Los Bocos de Montleón Corrida y remudar con despacio Y remudar con despacio Al hijo de la viuda El remudo no le han dado El remudo no le han dado Al toro tengo que ir Manque vaya de prestado Permita Dios, si lo encuentras Que te traigan en un carro Las albarcas y el sombrero De los siniestros colgando Se cogen los garrochones Se van las navas abajo Preguntando por el toro Y el toro ya está encerrado A la mitad del camino Al mayoral se encontraron Muchachos, que vais al toro Mira que el toro es muy malo Que la leche que mamó Se la dio por mi mano Se presentan en la plaza Cuatro motos muy gallardos Ay, ay, ay Cuatro motos muy gallardos Manuel Sánchez Manuel Sánchez Se llamó al toro Nunca lo hubiera llamado Ay, ay Nunca lo hubiera llamado Por el pico de una albarca Toda la plaza arrastrando Ay, ay Toda la plaza arrastrando Cuando el toro lo dejó Ya lo ha dejado sangrando Ay, ay Ya lo ha dejado sangrando Amigos, que yo me muero Amigos, yo estoy muy malo Tres pañuelos tengo dentro Y este que meto son cuatro Que llamen al confesor Pa' que venga a confesarlo Cuando el confesor llegaba Manuel Sánchez Ha expirado Al rico de Montlemún Le piden los bues y el carro Ay, ay Le piden los bues y el carro Ay, ay Hoy va Manuel Sánchez Que el torito Lo ha matado Ay, ay Que el torito Lo ha matado Ay, ay La puerta de la veluda Arrecularon El carro Ay, ay Arrecularon El carro El carro Ay, ay Arrecularon El carro El carro El carro El carro Gracias por ver el video